Y bueno, vamos a revisar el resumen de este compromiso. Por nada, número 8, que le diga mayor de fútbol en el torneo Apertura 2024. Cacahuatica recibiendo en el complejo deportivo de Chapeltique a Club Deportivo Águila. Duelo por los puestos altos de la tabla, teniendo en cuenta que Metapan también hizo lo suyo tras ganarle al equipo de los Eros de la Alianza ayer por la noche en el monumental Estadio Cuscatlán. Pero lo llamativo de ese partido, lo de Cacahuatica, la respuesta por parte del aficionado, lo que está generando también el apoyo en la directiva y encontrarse con el equipo más en forma de momento del fútbol nacional, un equipo de Club Deportivo Águila que si bien es cierto tuvo unas cuantas variantes, pero siempre sale a buscar los partidos, llegadas para ambos equipos, sobre todo en la primera parte, pero lo conversábamos ya sobre el cierre y el compromiso y nosotros veíamos de esa forma, quizás hizo un poco más el equipo de Cacahuatica, sobre todo en ese segundo tiempo, un equipo que dirige Tito Corti, que decía, nos va a costar pelearle a los grandes, pero esta tarde, más allá de dejar escapar dos puntos, ha logrado sumar un punto muy valioso de cara a lo que va de la campaña, mantener esos resultados positivos para el equipo de Ciudad Barrios y a seguir creciendo, a seguir trabajando sobre todo para el equipo de Cacahuatica, estas son imágenes ya de la parte de complemento, acá en este segundo tiempo fue mejor el equipo de Cacahuatica, tuvo más llegadas, se echó de manera constante también los 16.50 del equipo emplumado y parecía que en cualquier momento podía caer el gol, pero el desgaste físico también para el equipo de Cacahuatica fue enorme, lo de Da Silva peleando tanto con Cibrián como con Ronald Rodríguez y jugadores como este chico, lo de Kelvin Hernández, acá lo que mencionábamos, el tema de los centros, cómo terminaba bañando con esos balones el área, esta por parte de Reinaldo Aparicio que prácticamente acomodó el cuerpo, le chocó en el pecho y no pudo darle dirección y potencia al remate, esta de Da Silva, era otra de las claras, el centro del 9 y el cabezazo por parte de Kelvin Hernández, al final un resultado sin goles, pero que sí tuvo muchísimas emociones a lo largo del partido, ahora Águila a recuperar y sobre todo a plantear también los partidos que tiene pendientes, ya lo mencionaba Rafa García, no se sabe si se juega o no se juega por el tema de los convocados de selección, recordando que es una alta cantidad de jugadores del cuadro emplumado para la selección nacional, 0 por 0 allá en Chapel Tique.